que tal mi gente miren donde andamos el día de ahora venimos acá al pital pero andamos en un lugar que nunca habíamos venido antes así que se lo vamos a mostrar esto es lo que hay aquí miren puente colgante niños menores acompañados por su responsable así son las indicaciones que hay acá que hay un restaurante y un hermoso mirador por acá por supuesto está el menú del restaurante y está la tiendita también verdad si para que usted pueda ordenar lo que usted le guste y dice típico el pital desayuno de la casa la carne de la parrilla parrilla del pital y así y bien esta es la calle que viene de allá de helado san ignacio pasa por el chiquito y aquí vamos ya aquí estamos ya en el pital por ahí arriba está el famoso llano s en donde todos se vienen a tomar su respectiva foto y bueno hermoso el clima déjenme decirles que allá abajo está bastante caliente allá en san ignacio la palma mayo todo eso y ya caminan ese clima tan hermoso está aquí bastante nublado y se siente rico el ambiente por supuesto aquí están las amaquitas y aquí anda una muchacha que andan disfrutando el el lugar no podría faltar la respectiva selfie verdad qué le parece el lugar hermoso verdad hermosísimo gracias y el clima que le parece excelente está en la cabaña ve así fresco como lechuga como y bien mi gente miren porque están las florcitas en adornado todo acá están los cartuchitos y ahí están las cabañas verdad mire es típico de aquí de la zona alta y está las paredes hechas de madera vamos a ir caminando por acá a ver qué más podemos encontrar mire esto es típico esto a mí se me hace muy bonito y lo cierto es que esto también si yo no me equivoco también es una cabañita mire una cabañita de las antiguas pero muy bonita por acá tenemos otra mire usted el número alto así que si a ustedes miren la casita de adobes pero con buenas ventanas bien ojalá que no haya gente y me estoy escuchando lo que estoy diciendo y bien no nos vamos a acercar por acá estas cabañas porque posiblemente haya gente y no los queremos molestar y bueno por acá esto ya es el acceso verdad a lo que es el cerro pital vamos a caminar un poquito por acá para que se den ustedes una idea miren allá pasan las nubes verguiadas van arriba de las nubes allí no hay que hacer ruido porque ahí está la gente campando miren y hasta pasan las nubes que la lleva el viento a riadas allá hay más cabañas así que hermoso es el lugar sinceramente se lo voy a recomendar bastante y por supuesto le invitamos a que nos regale su like solo uno por favor y si puede compartir muchísimo mejor mire las nubes como la lleva el viento si eso es lo que yo les digo que son nubes y me dicen esta gente que es neblina es nube verdad si son las nubes vaya y me dicen no es la neblina no les digo es nube que bonito ahí están las hortensias miren si ya le tomamos una foto esta creo que se llama agapantos creo que llaman esto si y esas que bonito blanquitos se llaman hortensias gracias juan por el servicio excelente también tenemos que recomendar a juan si recomiendenlo recomiendenlo tiene pagina de 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 youtube aquí se pueden ir ya para el pital de una vez mire caminando si ay ve pero cuantas horas haría no se lleve donde pasan aquellas nubes caminando aquellas nubes que van a riadas allá al pital ya si nos vamos caminando como quieran y si nos cansamos no vamos en el carro vámonos en el carro si el pital bueno aquí esto es ya el pital así que aquí ya no hay pierde aquí ya llegamos pues y para estar en la maquita pues bien mi gente ya vieron ustedes verdad miren esta hermosa este hermoso mirador esto si que me ha gustado de otro nivel vean estamos a tomar una selfie yo aquí miren este mirador si que es de otro nivel si usted viene a este lugar por supuesto le debe de faltar su respectiva selfie mire mire ahí para allá mire acá abajo acá abajo les quiero mostrar algo espérenme espérenme les voy a mostrar algo allá abajo están los cultivos de fresas miren por ahí están eso que se ve allí en ese otro mirador esos son cultivos de fresa así que aquí pues se cultiva mucha fresa espinaca repollo lechugas de todos los sabores y colores las lechugas papa repollo zanahoria cebolla bien surtido el menú aquí en esta zona sinceramente hermoso verdad por supuesto le traemos a usted estas imágenes cortesillas de El Salvador de cerca para que le den ganas verdad para que le den ganas de venir a usted le traemos estas imágenes esto es acá en San Ignacio Chalatenango verdad aquí el cerro El Pital el famoso cerro El Pital pero esto es está como un costado digamos de el cerro El Pital bueno mi gente ya nos vamos ya vamos a volver pero a comer a ver el menú verdad porque aquí con este frío lo que sí sucede es que da hambre vamos a subir estas gradas por acá que vamos a nivel de calle ay se me olvidó mostrarles algo miren ahí está un columpio de otro nivel vean ahí miren ahí columpio de otro nivel solo aquí en la zona alta seguimos paramos vámonos usted había venido no hasta aquí no yo hasta ahí no primer vez o sea que la mayoría es primer vez a nombre llegó a Río chiquito usted entonces y bueno amigos les dejo el video suscríbanse compartan